Pase Rural Televisión, cerca del campo y su gente, conducen Fernando Fabiani y Siena Alvarizá. Amigos que tal, como les va, es para mi un placer, para Fernando Fabiani quien les habla, y para quien me acompaña, Jan, Jan Alvarizá, está nuevamente en su pantalla, en esta ocasión, presentando el programa número 55 de Valle Rural Televisión. Iniciando la programación, Jan, ¿qué tenemos hoy en el materipismo? Bien, el materipismo, vamos a compartir con las de la audiencia lo que ocurrió el Melo, el fin de semana pasado, en la 23 edición de Raya y la Paz García, allá por la capital de La Chana, donde, como ya digo, todos saben, un locatario, se ha hecho con el triunfo, en muy buena forma, y demostró que es un pingo con mayúscula allá, porque enfrentó, digo, muy buenos caballos, tanto pitanga como negro mío, y ya quedó demostrado, para que no quedaran dudas, ha nacido otro muy buen caballo. Otro campeón, podríamos decir así. Fue una competencia donde marcaron 26 competidores, y largaron 24. Exacto. Ahí está. Tú la tienes dividida, como siempre, en primera etapa y segunda etapa, con el final. Bueno, ¿te parece entonces compartir con la primera etapa? Sí, cómo no. Adelante, amigos. Reiteramos, las autoridades ya citaron a todos los competidores bajo la cuadriculada. Conversan así con los distintos participantes, allí se alinean, allí están las motos. Ahora, reiteramos, siguen conversando, no está faltando uno, ahora sí lo citaron las autoridades. Reiteramos, hay pingos que se salen realmente de la vaina, siguen conversando con las autoridades, hay caballos que tienen que estar agarrados de la pata al freno. Reiteramos, allí está Top Largaron, la vigésima tercera edición de La Paz García, y se lo vive a través de CW53, Lago Romero. Amanecer de domingo, mañana invernal, inestable por suerte, sin lluvia, sin mucho frío, ya patas de caballo, comenzamos en la Nacional 26, hacia el Bañado Medina, con la primera etapa denominada Eduardo Lalo Vázquez. Vivimos a través de la voz, la fiesta del Centro Reivista. Barraca Limber Ventes ofrece alfalfa, avena, maíz, ración molina y pereciada, suplemento mineral, ata 919, teléfono 31618. Julio Néstor Alori, lunes 22, local convento, feria mensual, a la fecha, 300 vacunos, 200 lanadas, remata Julio Néstor Alori, la diferencia que usted busca. Más espacio, más mercadería, más transporte, más barraca, más lucero. Vinería, Juegos de Baño, Chapas, Arnco, y al reconocido y famoso servicio domiciliario del Chino Bordeaux y la Chira Blanca, la barraquita del rondero 1455, teléfono 25875. Ayer le cambiaron la profesión al negro lucero, de barraquero pasó a cantinero. A cantinero. A cantinero. Muy buen servicio allí. Claro, el negro también se identifica desde una vida con el Centro Reivista y está también entre tanta gente dando una gran mano para esta gran fiesta, preparando ya estos dos años que faltan, que pasan volando para lo que va a ser la Copa de Plata de La Paz García, aquí en la capital arachara. El pan de cerros largos tiene nuevo nombre, San Carlos, confitería, bebidas, discos, chérigas, sándwiches, hamburguesas, panaderías, San Carlos. Realmente de toda la familia. Allí está el 23, allí está el bombero, el saino con Fabio Valero, el de Correa y Valero, la gente de los potros, la gente que llegó desde la frontera, buscando precisamente llegar a los primeros cinco de la prueba. Nos vamos, nos vamos, primero con Sergio Ruiz en el fraile. En cerro largo el equipo de la 404 por Uruguay positivo, la calle Pop, presidente, Barraido, diputado. Es uno de los que lleva el número en el mandil, el número 13. ¿Es el puntero ese, Garritos? Es el puntero. No se ve más allá de 100 metros, pero creo que la camioneta de la policía nos indica que estamos con el puntero. Es el gorrión, el colorado, con el menor de los siriastes, con Diego, el de Daniel Silveira, del Centauro Polo Club, que se entró quinto en el Centauro en el 2013. Escritorio Zambrano invita para el remate 142 de Plaza Rural, días 1, 2 y 3 de octubre. Seguimos recibiendo inscripciones. Como siempre, Zambrano con la mayoría de mejor oferta en todo el país. Alante, subete y sume, sea la mayoría. En Melo, Cándido, Vero, Tabarca, Zariol, teléfono 099-149-138. La gente de los potros en la segunda posición está rara la mañana. Yo lo escuchaba a Lorena hablar de 14 grados, parece que hubiera aún más el porcentaje de edades elevado. Están siendo muy... Naciones nacionales importadas en Mata 919. Reiteramos que vamos recorriendo la tropella de atrás hacia adelante. Un poquito más adelante ya aparecía la presencia del número 14 en Pananilla, el Estrellita, el tostado que lleva a Darwin López a la rienda. El de Francisco Llano, la gente de la Sociedad Criolla a los 33. Un poco más adelante también, siempre la de Rivera y Alves, la gente que lleva la casaca del Zoforuca de Carhuatá. Los de Valdez y compañía, ferio mensual, localidad de trabajo de Fraile Muerto, martes 30, financiación, un ciclo, consulta, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 5, 1, y remates por ValdezTV.com, colaborar Jorge Castro. Reiteramos allí también, aparecía la bagallera, la tostada la que lleva a Fernando Rodríguez a la rienda, la que es de Almeida, la gente de la Sociedad Criolla a los 33. Un poco más adelante también así aparecía la presencia de Piolín, el Zaino, el que lleva a Roselino Castro a la rienda, el de Rito Jara, la gente que representa el barrio Coya de José Pedro Balea. Un poco más adelante reiteramos, pero siempre todos trabajando. Hacia la derecha de la ruta 26, aparecía el número 28 en la presencia de Muñeco. A este le gusta a nuestro amigo Pereirita, a quien le mandamos un abrazo grande. Muñeco Negro, dije, el Zaino, el que lleva a Miriam García a la rienda, el de Aparicio Martínez, la gente que lleva la casaca de la asociación Tupambaé. Somos ideas, presente renovación y el futuro que se viene. Somos vientos nuevos, soplando viejas banderas. Consejo Uramendi, lista 3, un diputado a la manera de ser largo. Como es hoy, somos ahora. Con este mismo grupo trabajaba el Tacuaral, el tostado que lleva a la panoría, a Parrizo, a la rienda. El Dimaez Magallanes, la gente que lleva a la casaca del club barrio Coya de José Pedro Balea, uno de los que a los periodos también les gustaba y mucho. Hay los servicios que ahora tengo en Pepo Matos, los periodos primeros viernes de cada medicina es Toscas, Pepo Matos, con agroservicios, Caraguata. Reiteramos, vamos recorriendo la tropilla, de atrás hacia adelante, cuando poco a poco, las distintas camionetas acompañantes se van acomodando. Me quedé allí en el número 23, el bombero El Zaino, el que lleva a Fabio Valero a la rienda, el de Correa y Valero, la gente que lleva la casaca de los potros de Noblía. A todo trapo azul y blanco, y con la cara pintada, compañía, con pantalla Uruguay. A 40 segundos, a 40 segundos del pasaje del puntero, pasó frente a la referencia de los 10 kilómetros, el número 31, la Jorobada, la Zaina, la que lleva a Manuel Cáceres a la rienda, la de Jesús Sosa, la gente del Soforuzca de Carguatá, con el mismo tiempo también ha sido su pasaje, la de Tacuaral, la Tostada, la que lleva a Álvaro Ferrizo a la rienda, la de Ismael Magallanes, la gente que lleva la casaca del barrio Coya de José Pedro Varela. Más mercadería, más espacio, más transporte, construcción sanitaria, maderas, vidrería, jugas de cocina, amoblamiento de baño, charpas, arco, servicio a domicilio, lucerito siempre, con su clásica amabilidad, no en la barraquita, del Rondero 14, 55, teléfono 2, 58, es 75, el pan de cerro largo tiene nuevo nombre, San Carlos, confitería, bebidas de cochería, sándwiches y hamburguesas para de San Carlos, en el fraile, 4, 6, 8, 8, 80, 48, en Barripodromo Milo, 4, 6, 4, 3, 26, 14, en carretera Centurian, 16, 42, 08, 38. Reiteramos con los 40 segundos a favor del grupo puntero, también hizo su pasaje allí en la referencia de los 10 kilómetros, Pagallera, la Tostada, la que lleva a Fernando Rodríguez a la rienda, la que es de Almeida, la gente que lleva, la casaca, la sociedad criolla, los 33, con el mismo tiempo reiteramos 40 segundos, hizo su pasaje, el número 23, el bombero, el Zaino, el que lleva a Fabio Valero, también junto a él pasó, el número 32 en planilla, el Fiolín, el Zaino, el que lleva a Roselino Castro a la rienda, reiteramos, esto hicieron su pasaje, 40 segundos al puntero. Con el 8, 80, 51, el arremate formal de este B.com, con la buena Jorge Castro, somos inéditas, presente, renovación y el futuro que se viene, somos vientos nuevos, soplando viejas banderas, con el 7 de la mente y lista 3, punto y punto no menos importante, y bueno, una linda forma de colaborar, además el día se presta para un buen poroto. Allí está el puntero, allí está la gente de la Jorobada, los Zaino con Manuel Cáceres, ya frente mismo a la sede del Centauro Polo Club, que realizó su fiesta ya por el mes de julio, en forma brillante, con el Constituyentes, en forma solitaria, la gente de Paso Mariano, con más de 200 metros a su favor, serán los primeros en estar neutralizando, aquí en el Parque Rivera, se adueñó de la foca asfáltica, la gente de Paso Mariano, y la Jorobada, número 31, para el hombre con la casaca del Zofuruca, que va a ser el primero en echarpe a tierra. En octubre vota Pablo Guarino como diputado, siempre con la azul y blanca, por esta lista 21, 99, 738, frente amplio. Un frigorífico de producciones uruguayos en el mundo, una compañía del grupo Minarva, Juanjo Martínez, negocios rurales, aleje bien sus costos, venda su ganado en el campo, siempre tenemos una buena opción para su ganado gordo liviano, negocio es el contado, y en primera balanza compramos campos forestales, Juanjo Martínez, Muris, casi doctor de heredas. Es de votante, la Jorobada, de todas formas vamos a ver cuál era el criterio, si hacer la primera etapa, si ver cómo neutraliza, en fin, de todas formas creo que el promedio va a andar ahí, ranchando los 27 kilómetros a la hora, atención, 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 Tom, acaba de arribar la Jorobada, echamos a andar el cronómetro para los próximos arribos que vamos a tener, aquí en el campo de neutralización, informando Frigorífico Pool, el mejor negocio para el productor, auspicio de EGA, el mejor viaje de tu vida, vamos a tener más arribos, aquí al punto de finalización de la prueba. Y ya he encillado mi caballo, las espuelas me calcé, y con la noche en la cara, sin despedirme monté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!